Esta es la historia de un adolescente herido por una bala perdida mientras jugaba en una cancha en el oriente de Cali. Pasó del salón de clases a punto de graduarse de bachiller a estar postrado en una cama bajo cuidados médicos. Permanece debido a su estado de salud. A Luis Ángel Vallejo Aristizábal, de 15 años, los médicos le daban tres días de vida por su delicado estado de salud tras ser impactado por una bala perdida. Mi hijo estaba jugando allá afuera en la cancha y vinieron unos tipos a dar bala por acá y mi hijo recibió el impacto en la cabeza, le entró y le salió por la frente. A pesar de ese doloroso pronóstico, se aferraba a la vida. Cuando él despertó, él me miró y se agarró a llorar. Entonces el doctor me dijo a él, me dijo, de verdad eso es un milagro, me dijo él. Ya tiene que esperar las condiciones como él, que la verdad ha cambiado muchas cosas. Porque a él me toca bañarlo, vestirlo, darle la droga y él no habla. Son muchas las necesidades de esta familia, entre medicamentos, pañales, alimentación, terapias y transporte. Mi hijo necesita sus pañales, necesita las cremas, necesita la droga. Imagínese, yo tengo que comprarle mañana la droga. Y pues yo hago turnitos, pero no es mucho lo que me gana. Y toca que en la comida él también me toca muy duro. No, pues, la verdad, pues, lo que me quiera colaborar. Porque, pues, igual yo ya no puedo trabajar. Él iba a terminar su bachillerato y ahora todo para. Ahora me toca que... Estar más pendiente de él. No puedo hacer nada más porque, pues, es mi hijo.